Ya empezamos el 2019, un año muy importante para Bolivia, ya que será el año de las elecciones. Pero no va a ser un año de elecciones común y corriente. No, esta vez habrá dos elecciones, la primera este mes y la segunda en octubre. Lo raro es que la primera de esas será una elección primaria, y como es la primera vez que Bolivia tendrá algo así, hay muchas personas que no entienden bien qué es eso de las primarias. Pues las primarias son como una precuela de las elecciones presidenciales. La gente que está en un partido político, o sea, las que defienden letras y colores complicados, van a votar por quienes serán los candidatos antes de que nosotros votemos por quién va a ser presidente de nuestro país. Es como si algunos de tus compañeros hicieran una votación antes de que los demás voten por si él preside tu curso, o como si las guaguas de tu familia votaran antes de que los adultos voten por cuál de ellos lavará los platos, o como si tus neuronas votaran antes de que tú decidas cuál va a ser el sabor de tu pizza. Es la decisión antes de la gran decisión. Este tipo de votación también se usa en otros países, y uno de los ejemplos más conocidos es el de Estados Unidos. Eso sí, las primarias allí son un poco más complicadas, y hay muchas menos personas decidiendo quiénes serán los candidatos a la presidencia. Lo raro de nuestras primarias es que cada partido solo tiene un candidato para ser presidente y otro para ser vice, así que no está muy claro entre quiénes tendrán que votar la gente de los partidos. El domingo en el que los adultos tienen que ir a votar normalmente es súper raro. No hay autos en las calles, la gente solo sale a los colegios, y todos están atentos a las noticias, a eso de las 7 de la noche, para saber quién ganó. Pero el domingo en el que se hagan estas elecciones primarias va a ser súper normal, y los resultados tardarán más tiempo en conocerse. Así que si no votas ni eres de ningún partido, será un domingo más tranquilo. Gracias.